Bueno Manu, otra vez Arabia te convoca para el Dakar Siempre es feliz al comienzo, ¿no? ¿Cómo arrancas? Otra vez nos convoca, Jorgito, porque vos también apareciste de nuevo por acá y la verdad que nos pone muy contentos, más que nada, los pilotos argentinos que es fundamental repartir un poco esto de lo que está pasando acá en Argentina para que la gente también sepa, los que les gusta el deporte, los que lo siguen y lo puedan disfrutar, así que te agradecemos a vos Otra vez acá, otra vez en Arabia, ya es el quinto año disfrutando de lo que es esta carrera que es histórica para todos los pilotos de Rally Rally Así que nada, enfocados, terminando todo lo que es la preparación del equipo para poder salir a enfrentar los días que vienen y nada, ahora estamos la verdad en etapa de relajación, de afinar los últimos puntos Lo lindo empieza al 5, así que estamos preparando todo para ir ¿Algo nuevo en el cuatriciclo? ¿Algo nuevo en el equipo? ¿En el orden? ¿En la planificación? Siempre, la verdad que siempre uno va tratando de mejorar, en los últimos dos años no he podido terminar yo el Dakar Uno fue por un accidente, otro por un problema de motor, entonces son todas cosas que uno quiere ir mejorando tratando de hacer mejor y poder llevar a cabo el plan de laburo que tenemos ya hace un año ¿Cómo ves la situación hoy de la categoría? También, párrafo aparte, son pocos, creo que la organización también pone un freno en la cantidad Sí, 100%, hay muchos pilotos de cuatriciclo que están listos para venir a correr el Dakar con muchas ganas de correr y la organización no los deja a diferencia de las motos por ahí que le piden una carrera del mundial para venir a correr o solo enviar el currículum y ellos a ver si te aceptan o no Los cuatriciclos le están pidiendo como requisito mínimo tres carreras, entonces se hace muy difícil para la categoría y bueno, es también un poco lo que han planteado con el tiempo de tratar de sacar la categoría cuatriciclo y lo están logrando Más allá de que la FIM, por ahí trata de ponerle un freno a eso, de que sigan ASO se está encargando de eliminar la categoría ¿Supiste algo más de los misterios que uno se va enterando de la carrera? Por ejemplo, esa gran etapa de 48 horas No, la verdad que siempre el Dakar te sorprende con cosas así David suele tener, David Castera, suele tener siempre ideas muy locas como el año que hicimos un día el trazado de motos y al día siguiente cambiamos por las 4 Ideas un poco por ahí peligrosas, pero esperemos que esta esté buena y que nos guste todo y la podamos disfrutar Gracias Manu, vamos a estar todos los días Muchas gracias chicos